PUT THE BITCH DOWN De momento, por si no habéis visto el primer capítulo Por si os atascáis en algún logro que en este vídeo no viene En el capítulo anterior teníamos todos los logros del camino Todos los logros de modo manager Todos los logros de fútbol femenino Y otros logros que se pueden conseguir en cualquier modo de juego En esta ocasión empezamos con el catálogo de EA Sport Y cosas de FUT, cosas de Ultimate Team Vamos con Mio Comprar un artículo del catálogo de EA Sport Football Club Bueno, es muy sencillo, ¿no? Vais al catálogo y compráis un artículo Clack, automáticamente logro completado Vamos con más Estudiante de intercambio Ficha a un jugador cedido en el catálogo de EA Bueno, pues bastante sencillo también, ¿no? Vais y compráis a un jugador cedido Que además, bueno, pues luego lo podéis aprovechar para jugar con él Karma instantáneo Regala un artículo del catálogo de EA Simplemente tenéis que regalárselo a un amigo No todos los artículos pueden ser regalados, ¿vale? El tema de monedas y demás Todo eso está vetado Pero bueno, ahora vamos a mostrar, ¿vale? Todo esto, no os preocupéis Un cambio en el poder Cambia a tu capitán en FIFA Ultimate Team Bueno, pues lo que digo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar a nuestro capitán Por si alguien no lo sabe La ciencia de food Aplica tu primer consumible de estilo química en FIFA Ultimate Team Bueno, pues todos estos logros Vamos a ver un poquito, ¿vale? Vamos a ver un poquito ahora con ejemplos reales, ¿vale? Para que, por si alguno, no sé, pues no cae o lo que sea Bueno, vamos a oprimir el joystick derecho Para que nos salga este catálogo Y aquí, este es el catálogo de EA Y aquí vamos a comprar un artículo Y nos saltaría el logro Lógicamente yo ese ya lo tengo Pero vamos a comprar un jugador cedido Ahí está Hemos canjeado el jugador cedido Hemos comprado a Bellerin Y lógicamente, bueno, pues nos salta el logro Bueno, estas monedas Como estáis viendo arriba a la derecha, ¿vale? Tenemos unas moneditas como de bronce Esas nos las dan por puntos de experiencia Ya estáis viendo que no me deja regalar A un amigo a Bellerin Así es que vamos a regalar a un amigo un contrato ¿Vale? Vamos a... Perdón, un contrato no El tamaño de lista de transferibles en food Bueno, ya está Ya lo hemos enviado Y clack, automáticamente nos saltará el logro Ahí tenemos nuestro logrito Inusual logro desbloqueado Karma instantáneo, ¿vale? Simplemente regalando a un amigo un artículo Vamos con más Ahora nos vamos a ir Ahora nos vamos a ir a la plantilla ¿Vale? A nuestras plantillas Y vamos a hacer eso de cambiar el capitán Por si alguien no sabe cómo es Pulsamos Y o triángulo Nos sale este menú Y vamos a funciones del jugador Aquí cogemos Tenemos a Sterling como capitán Y vamos a... Vamos a cambiar la capitanía Y... Bueno, pues ya vemos cómo Nos salta el logro también ahí Ahí está Un cambio en el poder Este es 8% de la gente lo ha desbloqueado Ya tenemos el del capitán Y ahora vamos a aplicar el consumible Aplicamos el consumible De química, ¿vale? Así es que tenemos que tener una cartita de química Una carta cualquiera, ¿vale? No hace falta que sea Una buena o una específica para cada jugador Da igual, ¿vale? Que le pongamos a un delantero una carta de defensa Yo le pongo a Vardy Cazador Y nos salta ahí Tenemos el logro El logro desbloqueado La ciencia del FUT Bueno, estos son los logros Digamos, del catálogo Aunque son relacionados con FUT Así es que seguimos con Con FIFA Ultimate Team Y vamos a Demuestra lo que vale Es desafía Al equipo de la semana Y completa un partido Contra él en FIFA Ultimate Team No tenéis por qué ganar el partido ¿Vale? Simplemente tenéis que desafiarlo Y completarlo O sea, tenéis que terminar De jugar el partido ¿Vale? No os va a saltar En cuanto En cuanto empiece el partido En cuanto pite O lo que sea Si no, en cuanto pite el final Aquí tenemos al equipo de la semana Como habéis visto Este es el equipo de la semana Que había Bueno, el día que yo me saqué este logro ¿No? Que lo fui guardando Bueno, pues prácticamente Todos los que Los logros que he podido Pues los he ido grabando Y guardando Y bueno Pues cuando termina el partido Ganamos el partido Yo os aconsejo Lo ponéis en modo facilito ¿Vale? Y yo lo que suelo hacer Es meto un par de goles Y dejo que Y dejo el mando quieto Porque la máquina Suele ser bastante mala En ese modo ¿Vale? Y ya está Y así pues estoy a otras cosas O con el Twitter O lo que sea O editando algún otro vídeo Y demás De esta forma Ya digo Lo que queremos es El logro Y punto ¿No? Bueno También os puede servir Como hice yo Bueno, pues podéis estar Practicando Pues que si Intentar meter goles de Rabona O intentar meter goles de Chile Y demás Bueno La amistad perdura Este también es de Ultimate Team Tenemos que ganar Una temporada de amistosos En FIFA Ultimate Team ¿Cómo? Pues contra un amigo ¿Vale? Lógicamente le pedís Le decís a un amigo Oye mira que quiero hacer esto Bueno Este logro Se lo saca mucha gente Porque lógicamente Pues jugar entre amigos Es lo más normal del mundo ¿No? Simplemente lo único que tienes que hacer Es ganar ¿Vale? Campeones Gana un título de división En temporadas FIFA Ultimate Team Bueno Este es sencillo ¿Vale? Porque lógicamente Ganar el título de décima O de novena división No creo que suponga Ningún problema para nadie ¿Vale? Me parece que son Cuatro los partidos Que tenéis que ganar De diez ¿Vale? Así es que Y además pues la gente No suele tener mucha calidad Así es que bueno Yo supongo que será bastante facilito Aquí tenemos nuestro logro Por haber ganado Esa Esas temporadas De división En FIFA Ultimate Team ¿Vale? En FIFA Ultimate Team No temporada cara a cara Sino en Ultimate Team Y bueno Pues ya estáis viendo un poquito Como fue el partido Y aquí Clack Ganamos el título Y es cuando Pues eso Pues precisamente por esto Por lo que nos da nuestro logro Este logro Bueno Es bastante fácil ¿Vale? Ensayo general Gana los cuatro partidos De una sesión de footdraft Para un jugador O sea Contra la máquina ¿Vale? Tenemos que jugar Ultimate Team Contra la CPU Y lo podéis poner En modo debutante Así es que bueno Yo supongo que es Bastante sencillo Este Podéis participar con FIFA Points O con monedas Bueno eso ya como vosotros veis Luego No os preocupéis Porque vamos a ver Yo lo que digo Para que vamos a participar En No sé Pues en una Situación difícil ¿No? Cuando lo podemos hacer en debutante Bueno Depende del reto que queráis hacer Yo por ejemplo Quiero el logro y nada más No me apetece jugar contra la máquina ¿Vale? Entonces Yo pongo la dificultad más fácil Y lo dicho ¿Vale? O sea Metes un par de goles Dejas el mando ahí quieto Porque ya digo que Que a la máquina En ese modo de juego En ese nivel de dificultad Le costará muchísimo Marcaros un gol Así es que bueno Si veis que os empatan Pues cogéis y metéis otro Y ya está ¿No? Teniendo un poco de cuidado ¿Vale? De que no os metan Y luego no tengáis tiempo para meter Pero bueno Quiero decir que el debutante Es muy sencillo ¿No? Bueno Os hacéis vuestro equipo de footdrap ¿Vale? Igual que si fuera online Lo hacéis Pero offline ¿Vale? Y cuando... Y nada Simplemente Tenéis que ganar Ese footdrap Offline Luego no os preocupéis Porque a ver Son 15.000 monedas Que os gastáis ¿Vale? Que no son pocas Pero luego Como vais a ganar ¿Vale? Porque en modo debutante Vais a ganar Os darán un par de sobres Así de estos Un poco decentes Entonces Bueno Lógicamente Tampoco Si tenéis mucha suerte Incluso hasta salís ganando Por mucho ¿Vale? Y si no Bueno Pues en el peor de los casos Por lo menos No perderéis No perderéis Demasiadas monedas Prueba de poder Esto ya es más complicado ¿Vale? Esto ya es más complicado Aquí ya no Se puede poner en modo Debutante Ni nada ¿Vale? Esto es online Contra quien te toque Y lógicamente Según vayas avanzando rondas Pues será más complicado Prueba de poder Gana los cuatro partidos En una sesión De footdraft Online Online ¿Vale? Bueno Este es el equipo Que me he hecho Ibrahimovic Vaya Vaya crack Ibrahimovic Este es una Pedazo de bestia Muy top Bueno Pues nosotros Buscamos nuestro rival Tendremos que ir ganando Pues eso Una tras otra ¿No? Ya sabéis que esto También tiene un coste De 15.000 monedas O 300 FIFA Points Nosotros estamos En la final Último penalti Allá va William Gol Bueno Ganamos esta ronda Que era la última Era la última ronda Del footdraft Y bueno Pues por supuestísimo Aparte de los Tres sobres O no sé cuántos sobres Bueno depende ¿No? También depende un poquito De lo que os den Pero bueno Son buenas recompensas Yo no tengo mucha suerte ¿Vale? Y no me toca Bueno pues prácticamente Nada O nada jugoso ¿Vale? Nada sustancial Que me pueda forrar con ello Pero bueno En fin Nos salta el logro Que era un poquito A lo que veníamos a hacer ¿No? Jugar eso Para el footdraft online Para que nos dieran ese logro Aprovecha la oportunidad Debuta como titular O como suplente De un jugador Comprado en el mercado De foot Bueno pues Vais al mercado De transferibles Compráis un jugador Y jugáis con él Ya está Os salta el logro Consigue que un jugador Marque su gol Número 50 En FIFA Ultimate Team Puede ser en modo offline O puede ser en modo online ¿Vale? Así es que Bueno Esto es cuestión de tiempo Cogéis un jugador Jugáis siempre con ese mismo jugador Y metéis 50 goles con él Con el mismo delantero Completa El primer desafío De creación de plantillas En FIFA Ultimate Team Bueno pues esto Tenéis que ir a la creación de plantillas Y bueno pues Intercambiar algunos jugadores Y os darán este logro Y luego trabajo en equipo Que es lo mismo Pero en vez de En vez de que sea Un solo Un solo desafío Un grupo ¿Vale? Un grupo de desafíos De estos que os ponen Uno de cuatro ¿No? Pues eso Pues vais completando los cuatro Y cuando lo terminéis Catapum No saltará el logro Seguimos siendo amigos Termina una temporada De amistosos Online ¿Vale? Esto Una temporada de amistosos No es de FIFA Ultimate Team Si no te lo especifica ¿Vale? Tiene que ser simplemente Una temporada De amistosos online Vamos Lo que viene siendo Jugar a partidos amistosos De toda la vida Lo que pasa es que bueno Ahora Va por temporadas ¿No? Y vas como Como si fuera una pequeña liga Con un amiguete Así es que bueno Yo juego contra mi amigo Liboles Marcamos este gol Jejeje Marcamos este gol Y bueno pues Conseguimos la victoria Y conseguimos el título Tenéis cinco partidos ¿Vale? Y el que mejor lo haya hecho En esos cinco partidos O lógicamente Como en este caso Si ganas tres Nueve puntos Pues ya está Se acabó Vuestro amigo puede dejarse Y ya está ¿Vale? No tenéis por qué jugar Todos los partidos Ah ya vamos Este logro Si que tenéis que jugar Todos los partidos Gana un título de división En temporadas Cara a cara Online ¿Vale? Y debe jugarse Lograrse jugando los partidos Se refiere A que Tenéis en el catálogo Como victorias Y empates Y partidos extra Y no sé qué No podéis hacer uso de eso ¿Vale? Si no nos saltará el logro Así es que bueno Jugamos unos partidos De temporadas Con equipos normales ¿Vale? No Ultimate Team ¿Vale? Ya hemos terminado Con los logros de Ultimate Team Estos son temporadas normales Temporadas cara a cara Tenéis que jugar Y ganar un título ¿Vale? O sea Décima división Bueno Fijaros que golazo Con Ibra ahí ¡Pua! Tremendo ¿Verdad? Tremendo Bueno pues simplemente Se trata de eso ¿Vale? De que vayáis jugando temporadas Y cuando consigáis el título Os darán El logro Allá vamos Bueno Aquí lo tenemos Eh Inusual logro desbloqueado El 9% de las personas Consiguieron este logro ¿No? Ganar un título de división En temporadas cara a cara Repito ¿Vale? Tenéis que jugar los partidos No vale que hagáis esa Bueno Pequeña trampita De ir al catálogo Y comprar una victoria O algo así Para poder ganar el título Ahí tenemos Ahí tenemos el Este logro Allá vamos Bueno pues ya solo nos quedan Los del mejor modo de juego De todo el FIFA Club Pro ¿Vale? Un partidito se llama este Para este no hace falta Ni siquiera que Que hayáis ingresado En un equipo todavía ¿Vale? Así es que Un partidito Juega un partido informal En Clubes Pro Aquí en la primera página ¿Vale? De cuando os metéis en Clubes Pro Mi Pro Partido informal Le dais a buscar rival Ya digo Yo ya estoy en un equipo Pero no hace falta Que vosotros lo estéis ¿Vale? Simplemente Jugáis este partido informal No sé si reconocéis la pantalla Pero bueno Es así de sencillo Jugáis este partido Y en cuanto saquen Os va a saltar el logro ¿Vale? Bueno En cuanto saquen Tarda unos segunditos Pero vamos Minuto 1 Así Ya os saltará el logro Aquí lo tenemos ¿Vale? Minuto 1 Exactamente Bueno Inusual logro Un partidito Bueno Pues aquí tenemos Nuestro partido informal En Clubes Pro Que Que luego Hay más logros De Clubes Pro Como por ejemplo Como por ejemplo Este Mejorado Bueno Este Tan solo tenéis que invertir Un punto de habilidad En Clubes Pro ¿Cómo conseguimos esto? Bueno Pues simplemente jugando ¿Vale? Vais jugando varios partidos Y os irán dando A medida que vayáis avanzando Y vayáis subiendo las stats De vuestro Virtual Pro Simplemente Eh Os irán dando puntos Y tenéis que invertir Alguno de esos puntos Bueno Pues en la característica Que vosotros queráis ¿Vale? Velocidad Pase Disparo Bueno Etcétera Etcétera Otro logro más Espíritu de equipo Ahora sí Únete a un club Y juega un partido Eh Bueno Solamente Tenemos que unirnos A un club Y jugar Un partido Así es que No tenemos ni que ganarlo ¿Vale? Y por supuesto Estoy calentando Que este sí Este es Gana un partido de liga Con tu club pro Así es que bueno chicos Estos son Todos los logros ¿Vale? Hemos terminado de hacer Todos los logros Tenemos Ya digo En Playstation Se llama Platino En Xbox Conseguir todos los logros Diamante Y ya está Bueno esto ha sido todo Chicos Espero que os haya gustado Espero que valoréis El trabajo De haber Recuperado tantísimos De los logros Que hay Si tenéis Problemas Con alguno De los logros ¿Vale? Que no sabéis Cómo se hace ¿Vale? Porque hay algunos problemas Que es que el logro No os salta ¿Vale? Pero bueno Eso ya Mejor que Os pongáis en contacto Con EA Sport Pero si Hacéis todo lo correcto Más o menos Como he explicado yo Y no os sale Tenéis algún problema Y demás En los comentarios Me lo ponéis ¿Vale? Y yo intentaré resolver Si no os ha quedado claro Con el vídeo Intentaré resolver Vuestras dudas ¿Vale? Así es que Nada chicos Lo dicho Dejad ahí vuestro likeazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chau chau Para la gente de los barrios Soldados de las falques Es como Solo Si es el barrio Venga Sígueme Líbelo Grítalo La gente del barrio Dígalo Que impone respeto ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!